Las comunicaciones láser entre buques o cómo reducir el rastro radar de las embarcaciones son algunas de las aplicaciones de la tecnología fotónica que se desarrollarán a través de la nueva cátedra Navantia Monodon Deep Tech, creada entre la Universitat Politècnica de València y Navantia, empresa líder en el ámbito de la defensa naval. España tiene ahora mismo un bastión en fotónica, España es de verdad un bastión a nivel europeo en fotónica y yo creo que debemos de impulsarla y las empresas debemos de traccionar y apoyar para que llegue a ser un gran país en esta tecnología y no dejarla pasar. Para ello Navantia quiere apostar por las mejores universidades. Esta nueva cátedra tendrá su sede en el Instituto de Nanofotónica, donde trabajarán en el desarrollo de tecnologías disruptivas para el ámbito civil y de defensa. Llevamos muchos años trabajando en fotónica, nanofotónica, fotónica integrada, chips fotónicos, pero también en materiales avanzados. Entonces aquí un poco lo que se va a combinar es tanto el ámbito en sí de lo que es la fotónica, la fotónica integrada, como los nuevos materiales. La cátedra permitirá también a estudiantes de la UPV llevar a cabo prácticas, trabajos finales de grado y máster u otros proyectos de investigación.